Soy de Barcelona, me considero catalana, me considero también española, me considero europea. Creo que en este momento de la historia los nacionalismos históricamente también han sido grandes ejercicios de nostalgia. Y la nostalgia cuando está vacía de contenido social para mí no tiene mucho valor. Sé que hay mucha gente que genuinamente piensa que Cataluña independiente será mejor y la vida de sus ciudadanos será mejor. Yo pienso todo lo contrario y sobre todo lo pienso porque en las propuestas de los partidos independentistas se cierran y paran en la independencia y en la autonomía. Y tú la siguiente pregunta que haces es ¿pero todo esto para qué? Y a partir de ahí ya no hay plan, ya no hay un modelo social que me parezca deseable y que me parezca que haga la vida de los ciudadanos mejor. Entonces, bueno, ahora estamos en una especie, lo que ocurre ahora es una especie de impas, habrá unas nuevas elecciones pronto, creo. Yo creo que la población sigue estando dividida entre los que piensan que la independencia será y ocurrirá y los que pensamos que ojalá no ocurra. Pero claro, yo creo que mucha gente lo que no sabe es que en Cataluña los documentos legales son en catalán, las calles, la escuela, la educación, la sanidad. Hay un grado de independencia, yo diría que mucho mayor que cualquier república federal de Alemania. Entonces, no sé muy bien qué es después de conseguir la independencia, no hay en ninguno de los partidos que la sostienen ningún plan para ningún modelo social que esté, no sé, que sea deseable. Bueno, de entrada no tiene ningún modelo social. ¿Así como un plan progresista no lo ve como progresista o que promueve las causas socialistas? Es que no hay, justamente cuando se produjo hace dos años esa declaración de independencia que duró muy poco tiempo, yo creo que al menos todo el mundo se dio cuenta de que los partidos que quieren la independencia no tienen ningún plan para el día después. ¿Y qué tiene que decir de la respuesta que tuvo el Estado, Madrid, esta masiva represión policial que resultó en cientos de personas heridas en Cataluña? Pues evidentemente me parece un espanto, me parece horroroso, me parece que fue completamente desmesurado y desde luego lo que yo vi clarísimo es que eso iba a alimentar todavía mucho más la independencia y la gente que, yo creo que mucha gente en ese momento como respuesta a esa violenta reacción de Madrid, los que dudaban se apuntaron también a la independencia, ¿no? Yo creo que fue un error absoluto y innecesario, absolutamente innecesario. ¿Qué voy a pensar? Es horrible.